María yo te vi bailando Pero María ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirá? Si me ven bailando, ¿qué dirá? ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirá? Si me ven bailando, ¿qué dirá? Vamos a ver señores, vamos a ver ¿Qué le pone al gato el cascabel? Zumba, zumba, zúmbale Toca la guitarra que yo cantaré Zumba, zumba, zúmbale Toca la guitarra que yo cantaré María qué bonita eres Yo no me canso de mirarte Yo no sé si tú me quieres Por eso no me atrevo a hablarte María, mueve la cintura María yo te estoy mirando Tu pelo sin querer perfuma María cuando estás bailando Pero María ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirá? Si me ven bailando, ¿qué dirá? ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirá? Si me ven bailando, ¿qué dirá? Vamos a ver señores, vamos a ver ¿Quién le pone al gato el cascabel? Zumba, zumba, zúmbale Toca la guitarra que yo cantaré Zumba, zumba, zúmbale Toca la guitarra que yo cantaré ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirá? ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirá? Si me ven bailando, ¿qué dirá? Vamos a ver señores, vamos a ver ¿Qué le pone al gato el cascabel? Zumba, zumba, zúmbale Toca la guitarra que yo cantaré Zumba, 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 zúmbale Zumba, zúmbale Toca la guitarra que yo cantaré Zumba, zumba, zúmbale Toca la guitarra que yo cantaré Zumba, zumba, zúmbale Zumba, zumba, zúmbale